Bueno, Wilmar, aquí, Fútbol Florida, acompañando a este Clásico del Sur. Un Clásico para vos y para Duran, lo soñado. Sí, creo que en lo personal, muy contento, porque me toca convertir. Pero me voy más contento porque teníamos que ganar, no había otra. Los Clásicos se ganan, más acá con nuestra gente, la que siguió confiando en nosotros. Y bueno, un partido duro, me toca en un momento clave. Y creo que hago dos goles en los momentos que teníamos que pegar. Y por suerte, lo damos los tres puntos. Aparte, la responsabilidad también de ingresar por Agustín Monzón, futbolista que todos sabemos, delantero neto, ¿no? Sí, sabemos lo que es Carita. Está peleado con el gol, pero ya se le va a dar. Sabemos que es un goleador nato. Bueno, me toca entrar por él. Aprovecho la chance porque venía jugando de más trama de volante. Me toca jugar arriba, donde me gusta más. Y bueno, hoy convertí esos dos goles, pero como te digo, lo más importante es nuestro punto. A Durán le cuesta el arranque habitualmente de los campeonatos, ¿no? Como que va agarrando, aceitándose a medida que pasan los partidos. Sí, yo creo que de las selecciones que me ha tocado jugar acá, nunca ha sido fácil las primeras fases. Sabemos que son difíciles los primeros partidos, todos los rivales se estudian. Pero a medida que el jugador dudanense se va contagiando y va agarrando fútbol, creo que siempre está definiendo. Bueno, aprovechale a toda la red de Fútbol Florida con Jorguito Benoy para mandar algún saludo a alguien en particular. Bueno, un saludo a la gente de Sarandí allí, que siempre me está apoyando, a mis viejos, a mi hermana, a mi sobrino. A papá sobre todo también, a los abuelos, a mi novia, que siempre me escuchan. Para, precisamente, para Zarracho Danubio Sequeira, que se fue hace poco. Es uno de los que me vio iniciar en el fútbol. Para el otro ángel que tengo en el cielo y bueno, y para toda la gente ubrana. Nos vamos con la imagen de Jorge, de este ángel que siempre luce ahí, Wilmar Várez.